Estos equipos van a jugar de azul, el Schalke 04, de blanco el Club Deportivo Tenerife y observen el mosaico azul y blanco del estadio Rodríguez López, el homenaje previo de la afición tinerfeña a sus colores, a sus jugadores que hoy han cedido su color azul al visitante, al Schalke 04 Van a jugar por el Club Deportivo Tenerife, esta primera, partido de ida de los semifinales de la Copa de la UEFA prácticamente su equipo de gala, Ojeda en la portería, con el número 2 Llorente, con el 5 Mata, el 4 Jokanovic que se ha recuperado finalmente, Chano, Felipe, Juan L. Ballesteros, Vivar Dorado, Pinilla y César Gómez esa es la novedad más importante, la presencia de César Gómez en la defensa con Llorente Mata y Ballesteros y ahí está el Schalke 04, con Lehmann, Linke, Lattal, Eigenrock, Müller, Ander Brugge, Tom, Busquens, Nemec, Wilmot y De Kock ya saben ustedes, porque se lo hemos ido contando durante estos días, que el Schalke tiene dos ausencias muy importantes es Martin May y Milber, los dos delanteros que se lesionaron desgraciadamente el pasado fin de semana y el colegiado David Tellery, un colegiado inglés de un grandísimo nivel para un partido que lo merece vamos a situarnos ya en el terreno de juego, en unos instantes volvemos desde el Eliodoro Rodríguez en Tenerife de azul, el Tenerife a la izquierda, va a comenzar el partido de ida de las semifinales de la Copa de la UEFA Club Deportivo Tenerife, Schalke 04 ahí tienen junto al balón, a los hombres que van a poner la pelota en juego el checo Lattal y el belga Marc Wilmot que van a ser, parece, los dos hombres más adelantados del Schalke en este encuentro como les decía, las ausencias de esos dos delanteros ha hecho que se mueva un poco la formación pero en cualquier caso, sigue siendo el Schalke un equipo muy estable acaba de comenzar el partido, ha puesto la pelota en juego el equipo alemán este lanzamiento que corta Llorente, no ha podido controlar Llorente se balona y saque de banda para el Schalke va a poner la pelota en juego el Schalke 04, la pelota que se ha ido por el túnel de vestuarios es concretamente Busquens el que saca de banda ha intentado ahí Ballesteros obstaculizar a Wilmot de nuevo sacará de banda Busquens se ha adelantado ahora César Gómez, Llorente entre los dos la pelota finalmente la recuperó Vivar Dorado hay muchos jugadores en esa zona vamos a ver si alguien es capaz de desviarlo cuando juega el Schalke 04 de Koch ha recuperado ese balón Müller intentaba llevárselo a Felipe no ha podido Felipe ante Eigenroff Eigenroff es quien va a sacar desde la banda juega en esa banda derecha Eigenroff cuando Lattal intentaba llevar ese balón ha habido falta favorable al Schalke primera falta del partido la hizo César Gómez al checo Lattal con el número 3 hoy prácticamente como un extremo derecho dos checos Nemec y Lattal un belga Wilmot un holandés de Koch son los jugadores no alemanes de este Schalke cuando está el lanzamiento de esta primera falta va a intentar no se ha quedado Ojeda y el balón finalmente lo ha disparado Linke se marchó fuera y parece algunos nervios en los hombres del Tenerife en este momento todo movilidad movilidad para romper las marcas pegajosas e individuales que el equipo alemán va a realizar por todo el campo pues ahí estaba Ojeda intentando sacar ese balón ante la presión de Anderbrugge Llorente Llorente para Mata el despeje de Mata va a intentar Pinilla golpeó Pinilla Schlinke y ahí saque de banda ahora para el Tenerife Baca Llorente juega para Ballesteros Ballesteros Mata Mata con César Gómez de nuevo Antonio Mata de momento no han entrado en juego Jokanovic que no ha tocado el balón Vivar Dorado Felipe los hombres importantes ahí en esa zona del medio campo del Tenerife tampoco Chano y prácticamente de los cuatro defensas y Juanela y Pinilla son los que han tenido tocado el balón en estos casi ya cuatro minutos de juego hasta el momento nada los centrocampistas ha cortado Linke el balón para Olaf Thon el mejor hombre del Chalke corre con ventaja César Gómez ante Nemec y es Ojeda el despeje de Ojeda va a intentar Juan L Juan L y Linke mano a mano ahí va Juan L el regate de Juan L buscando ahora el juego para el centro no ha podido llegar la pelota a Vivar Dorado ha cortado Nemec Nemec para Aigenrao César Gómez ahora ya parece que empieza el Tenerife a tener el balón Ballesteros para César Gómez mata mata para Jokanovic de nuevo mata abre para Chano ha tenido que venir Chano retrasar un poquito su posición para venir a buscar ese balón el envío de nuevo hacia Juan L control de Juan L lo ha derribado Thon y penalti lo ha derribado Thon y penalti penalti a favor del Tenerife minuto cuatro se le había ido Juan L a Thon lo empujó el árbitro estaba muy cerca lo vamos a ver es muy claro se olvida del balón lo empuja lo derriba y es penalti claro el penalti es clarísimo ahí vemos el empujón de Olaf Thon el autor de esta falta y la oportunidad para el club deportivo Tenerife a los cinco minutos penalti a favor del Tenerife buena jugada de Juan L y Felipe se va a encargar de lanzar el penalti Felipe el colegiado inglés David Ellarín indicando a los jugadores que salgan del área Felipe al lanzamiento Lehmann bajo los palos ahí va Felipe y gol al Tenerife adelantó Felipe al Tenerife a los cinco minutos de la primera parte Felipe autor del gol 1-0 para el Tenerife de penalti autor del gol Felipe en la primera jugada de peligro que hizo el club deportivo Tenerife que bien Juan L se quedaba solo ante Lehmann ahí vemos como engaña a Lehmann Felipe y ha conseguido el 1-0 para los locales 1-0 para el Tenerife cuando ahí vemos a Felipe el capitán del equipo el que asumió la responsabilidad de lanzar este penalti importantísimo que ha dado de momento la ventaja por un gol a cero al Tenerife un gol que sobre todo tiene que dar tranquilidad al juego del Tenerife a sentarse más en el terreno y se ha demostrado que la pelota en el momento que cae en los pies de Juan L es un hombre que siempre lleva el peligro en todas sus intervenciones están haciendo un marcaje muy encima aunque en ese caso se le había ido Linke a Juan L de la misma manera ahí está de nuevo Juan L en acción Juan L la zancadilla de Linke está muy encima afortunadamente Ellery el colegiado inglés porque se le había ido de nuevo Juan L está siendo el hombre clave en estos primeros instantes se ven ahí como se había ido no llegaba al balón no llegó al balón y lo derribó Felipe intenta sorprender que le ha ido había visto como Lehmann estaba en el primer palo colocando la barrera quiso sorprender no esperó a Quechano que es un especialista ahí vemos ahí vemos donde está el guardameta lo ve Felipe y ahí trata de sorprenderle se le fue el disparo desviado al capitán del Tenerife Felipe que marca su segundo gol en la Copa de la UEFA había marcado uno frente al Feyenoord ha habido falta de Ballesteros ahora al checo Lattal mientras Vizquez ahí vemos la acción entre Ballesteros y Lattal lanza Vizquez el balón lo despejó a Ballesteros y el que disparó muy desviado fue Müller es Mata Mata para Juan L pues marca Pinilla hacia el balbalón ahí corre Pinilla perseguido por De Kock el holandés el otro marcador quiso meterse por el medio no pudo el balón para Chano el centro de Chano el balón lo ha despejado Eigenro Memex Sargómez presionándole Latal y Ballesteros ahí saque de banda para el Tenerife en estos momentos el Tenerife se ha hecho dueño del partido tiene la pelota los movimientos de Juan L bajando a recibir está creando muchísimos problemas al equipo alemán movimientos que están aprovechando perfectamente Felipe y Chano ocupando ese espacio libre gana por un gol a cero el Tenerife ahí intentaba llegar Felipe el autor del gol a los cinco minutos al transformar un penalti claro que le hizo Olaf Thorn a Juan L Latal siempre cerca de él Ballesteros intentaba llevarse la pelota ahí César Gómez que bien saído de los dos jugadores del Chalce se apoya en Pinilla Juan L Juan L y la zancadilla de Anderbrugge que va a ver tarjeta amarilla el zancadillero ya cuando le había superado y aquí está Anderbrugge el jugador ha amonestado observen ahí como se había ido ya Juan L y ahí es cuando le derriba ha sacado ya Jokánovich Llorente cortó Linke Dushkens de nuevo Llorente Llorente para Chano ahí saque de banda para el Tenerife va a sacar Chano no deja que sea Llorente Llorente Juan L ha dejado ya Pinilla demasiado largo el balón aunque lo ha recuperado el Tenerife de nuevo el Chalque metido en su campo el Tenerife buscando los espacios la llegada ahora de Felipe no pudo controlar Aigenroff siempre muy cerca de Felipe Cesar Gómez Pinilla el centro de Pinilla lo ha despejado Ton Aigenroff Jokánovich Jokánovich para Matta el balón continuamente en poder del Tenerife ahora Llorente desdobla Chano sigue Llorente Llorente para Vivar Dorado Vivar Dorado fuera buscó bien es otra de las posibilidades del Tenerife los disparos desde fuera ahí vemos de nuevo el disparo de Vivar Dorado acá ya Lehmann 14 minutos de juego de la primera parte ahí falta Llorente sigue ganando el Tenerife por un gol a cero el gol de Felipe de penalti hizo falta Pilmot acá ya Llorente para Mata Ballesteros Ballesteros y Mata los dos centrales del Tenerife hoy César Gómez como lateral izquierdo viene de nuevo Juan L a recibir ha jugado Juan L para Mata Mata Vivar Dorado Juan L Ballesteros Jokanovic Jokanovic Juan L llega el Tenerife le ha abierto muy bien ahí el espacio de Vivar Dorado a Juan L no pudo llegar a ese balón que se lleva finalmente Nemec Nemec para Eigenroff Nemec juega Nemec con Müller para Busquens Busquens juega con de Kog Nemec de nuevo de Kog ahora es Müller el balón de Müller hacia Latal no llega saque de puerta balón de Lolafton Juan L deja Felipe Felipe no precisó bien ese balón que intentaba jugar yo creo que con Vivar Dorado y sale Busquens Busquens para Eigenroff Latal no llega recupera el balón en el Tenerife hasta el momento hay una clara superioridad de un equipo que lo basa en su técnica que es el Tenerife le da una preferencia vital a la posición de la pelota y un equipo del alemán que intenta atacar sobre todo a partir de la recuperación pero el Tenerife está ejerciendo una fuerte presión en el mediocampo que le permite recuperar la pelota y luego tenerla ahí está jugando de nuevo el Tenerife César Gómez le traza para Ojeda se despliega muchísimo el Chalke a Latal y a Vilmot no están acostumbrados a jugar tan arriba es Chano quien tiene el balón Chano para Juan L ventaja ahora Dede Kock Dede Kock y le agarró aunque todavía estaba reclamando Juan L que le había agarrado antes de que saliera la pelota ahí vamos a ver la acción ahí Juan L cuando va la pelota no ha salido y ahí le agarra como la idea es falta tenía razón Juan L aunque el árbitro no le admitiese la protesta César Gómez es Linke Linke que se ha ido ahora a marcar a Pinilla han cambiado los marcajes yo creo que estaba viendo el entrenador alemán cuando intentaba Felipe es el primer córner del partido primero para el Tenerife decía que estaba viendo los problemas que Linke tenía con Juan L y ha cambiado los marcajes ha puesto al holandés de Koch con Juan L y a Linke ahora con Pinilla a lanzar Felipe el córner todo el chalque metido en su área todo el Tenerife atacando ha despejado Lehmann insisto que es un grandísimo portero y no va a ser fácil sorprender saque de puerta la falta al portero tendrá que poner el balón en juego 20 minutos de la primera parte sigue el marcador 1-0 favorable al Tenerife ahí vemos de nuevo la jugada en la que se señaló falta al jugador del Tenerife por obstaculizar ahí al portero dentro de la área pequeña ahí no se le puede tocar al portero Ballesteros el que ha cortado el balón es para Nemec se lo quitó de encima Nemec más que intentar jugarlo hacia su compatriota Latal esa Gómez hacia Vivar Dorado se ha adelantado Müller y se fue la pelota y saque de banda para el chalque deja Müller el balón a Eigenroff Eigenroff hacia Latal el balón de nuevo es para Juan L aplicó ahí la ley de la ventaja porque había entendido el árbitro falta de Juan L Nemec Nemec para Bilmot abre Bilmot Olafton sale de su posición de hombre libre se viene más a medio campo Olafton Luis Keynes Luis Keynes y vaya balonazo que ha salvado aunque sigue el lío y ha salvado finalmente el Tenerife se enfada Antonio Mata con Ojeda porque los porteros tienen que coger el balón tienen que dejarse aunque el primer disparo era fortísimo y ahí simplemente le golpeó en el pecho pero luego anduvo ahí con un balón en el área observen ahí el disparo durísimo tremendo ahí no lo puede ver pero ahí ya bueno se detuvo demasiado y creó una situación de gravísimo peligro a la portería del Tenerife cuando el Tenerife de nuevo ataca Jokánovich el disparo fuera la oportunidad para el Chalke en ese terrible disparo ahí vemos el disparo de Jokánovich pero la que tuvo anteriormente el disparo fortísimo de Anderbrugge que fue el que rechazó Ojeda pasa la Karlemann Jokánovich Ballesteros el balón es para Ojeda el partido está mostrando que el Tenerife está siendo muy superior al Chalke pero una serie final insisto de Copa Europa te exige la máxima concentración y el máximo rigor durante todo el partido y la mejor prueba la hemos tenido en esa especie de confusión o despiste que ha tenido la defensa del Tenerife en esa jugada anterior cuando Juanel le intentaba llevarse ese balón y el bar dorado evidentemente el árbitro no podía quitarse pero el envío era muy correcto porque se había desmarcado Pinilla pero estaba el árbitro por medio mata 25 minutos de la primera parte sigue ganando por 1 a 0 el Tenerife al Chalke Jokanovic Jokanovic Juanel sigue ganando y sigue atacando el Tenerife hacia César Gómez César Gómez ha despejado Müller el balón es para Olafton Olafton ha jugado con Linke Müller Müller hacia Wilmot y Ballesteros se lo anticipó muy bien se nota que el Chalke tiene problemas para cubrir las ausencias de sus dos jugadores atacantes porque tanto Vimos que es un mediocampista ofensivo como Lata que a veces ha jugado de lateral son jugadores con muchos problemas cuando tienen que realizar tareas en espacios cortos y jugar de espaldas a la portería vuelve a tener el balón el Chalke parece que la jugada anterior le ha dado un poco vida al equipo alemán que hasta ahora había estado muy tímido sin salir apenas de su campo y ahora está teniendo un poquito más el balón está equilibrando un poco el control y el dominio de la pelota y del partido tienen a los suplentes del Chalke cuando Eigenroff ha puesto la pelota en juego para De Kock Olaf Thon Thon juega con Linke de nuevo el holandés De Kock ahora es el Tenerife el que espera en su campo el envío largo va directamente a las manos de Ojeda se ha producido un cambio táctico de los alemanes y es que Olaf Thon está jugando mucho más por delante de los centrales cuando su equipo tiene el balón en posición en cambio de los primeros 20-25 minutos estaba excesivamente refugiado por detrás de los centrales quizá como consecuencia de que Juan L está superando constantemente a su marcador ha sacado Chano de lo que hubo falta a Vivar Dorado de Müller no lo entendió así Pelleri ahí está Thon Thon para Müller Thon juega Thon para el checo Nemec Olaf Thon otra vez continúa el capitán del Chalke con Latal que hay falta de César Gómez a Latal no hay ninguna duda que Olaf Thon es un jugador básico en el funcionamiento defensivo y ofensivo de los alemanes es un jugador con más criterio con mejor manejo de la pelota se está aprovechando en estos momentos de sus apariciones en medio campo está colocando la pelota Busquens el zurdo Busquens Olaf Thon junto a él el lanzamiento para un diestro es complicado aunque se puede sacar un buen centro es más un lanzamiento para un zurdo como Busquens ahí va Busquens bueno saltó la barrera pero atrapó bien Ojeda está bien intentar saltar cuando uno está en la barrera pero hay jugadores que lo saben aprovechar y le meten el balón por abajo se le ha ido el balón a Felipe llegó un forzado ahí vemos de nuevo la parada de Ojeda recupera de nuevo el Chalke que se está haciendo un poco con el control de la pelota y del partido en estos últimos minutos saca ya Aigenroff de nuevo Lattal y César Gómez le agarró pero también César Gómez se queja al árbitro de que a él le agarra a Lattal ahí que se agarra el mutuamente ahí el agarrón de César Gómez es claro el derribo del checo y sacará la falta el Chalke de nuevo Busquens y Tone ahora parece que va a ser probablemente Busquetón un centro ya que él toca muy bien la pelota ahí va efectivamente demasiado largo ahí saque de banda para el Tenerife de todas maneras Víctor a Yocano a Bicibibardo y eso obliga que los dos centrales del Tenerife sean los encargados de hacer esos desplazamientos de pelota directamente a Juanel y a la propia Pinilla ahí está Chano ahora el centro de Chano lo ha despejado Tone la pelota se va afuera y saque de banda para el Tenerife 30 minutos de juego media hora de partido sigue ganando el Tenerife por un gol a cero sigue ahí el gol de Felipe a los 5 minutos Llorente Llorente y Busquens y el balón de nuevo en saque de banda espera el Tenerife lo ha cortado Ander Brugge va a sacar Llorente ahí va Llorente hacia Jokánovic no pudo Jokánovic y ha sido Müller el que le ha hecho esa cesión peligrosa por la posición pero más que nada porque la golpeó muy floja va a sacar ya el Lehmann vayó ahí Jokánovic parece que dudó entre ir con la cabeza o ir con el pie por la pelota y hay falta de Busquens va a sacar Llorente juega Llorente para Mata Mata Juan L de Coq frente a él Juan L Chano de nuevo Juan L Vivar Dorado el que ha recuperado Jokánovic le presionaba a Tom suele como ha salido el libre a presionar a los hombres más atrasados del Tenerife error ahí ahora de Mata cuando quiso jugar con Felipe Nemech y Felipe vamos a ver la pelota se la ha llevado Vivar Dorado lo complicó muchísimo Vivar Dorado la echó al que estaba más difícil y de ahí que se le marchó fuera ha recuperado el Chalke va a sacar Busquens Jokánovic está teniendo problemas para superar esa doble marca de Bilmo e inclusive de Nemech y eso lo está acusando el Tenerife atención a ese error Juan L Juan L que bien ha visto como llegaba Chano Chano o sea antes conmigo ya cerraron le quitaron ahora el balón correctamente hay ninguna acción antireglamentaria ninguna falta ahí vean como le quitan perfectamente el balón Ander Brube a Chano quizá forzó demasiado Chano pudo haber tirado antes o buscar algún centro ahí sale Jokánovic quizá esos problemas que tenía el tobillo le están impidiendo rendir lo que él se espera en cada partido al menos hasta ahora César Gómez Felipe continúa Felipe está buscando el córner y lo ha conseguido segundo córner del partido segundo córner favorable al Tenerife 33 minutos de la primera parte el propio Felipe se va a encargar de lanzarlo adelantan Ballesteros Jokánovic y ahí va el capitán del Tenerife a sacar el correo el cerrado ha despejado de Koch el balón de nuevo le llegaba Felipe se lo ha llevado Vivar Dorado Vivar Dorado hacia Chano uy que pena se le quedó un poquito alto a Chano que bien rompió ahí por el medio Chano observen la jugada un poquito alta si Víctor los dos movimientos Luskens Ander Brugge hay falta de Llorente lo que ha señalado Ellery le agarró Llorente ahí lo vemos va a sacar la falta Ander Brugge viene también Tom golpea Tom finalmente ha despejado Ballesteros saque de banda para el Chalke a Nemec a Nemec vamos a ver si Nemec desde ahí puede meterlo cerca del área se aproxima Vilmot Vilmot y Nemec ante Nemec Vivar Dorado sigue el Checo y de nuevo y saque de banda para el Chalke un poco Vivar Dorado de nuevo a Nemec Latal Latal para Nemec intenta desbordar que remate ha sacado Müller que remate no es este hombre el que ha rematado sino Müller es este Koch el remate se le marchó desviado ahí lo vemos a Müller estupendo remate que se marchó desviado minuto 37 y cuando sigue ganando el Tenerife por un gol a cero pero desde el minuto 23 aproximadamente el Chalke se ha hecho con el dominio del partido y con el control de la pelota hasta ese momento el dominio era total y absoluto del Tenerife que ahora vuelve a hacerse con el balón en ese saque de banda va a sacar César Gómez César Gómez hacia Vivar no le ha llegado la pelota la recupera Tom para el Chalke Tom para Anderbrugge Anderbrugge juega con Biuskens Anderbrugge perseguido por Llorente el centro de Anderbrugge y ha cortado César Gómez sigue la presión de los alemanes y va a tener que aparecer de nuevo Juan L como ha hecho ahora error de Llorente Nemec el disparo de Nemec fuera la fase de la fase de ligero desconcierto por parte del del Tenerife es muy importante que de nuevo Juan L detenga la pelota porque es el hombre que pone la pausa suficiente al partido en este momento los alemanes han adquirido quizás la confianza que no tenían antes con el gol encajado ahí veíamos el disparo de Nemec estamos en el minuto 38 de la primera parte y pasa a sus peores momentos el Tenerife jugando a Isaac de banda ahora de nuevo para los locales va a sacar Llorente no puede Pinilla le ha quitado el balón Linke Jokánovich Llorente ha despejado de Koch Jokánovich Jokánovich para Mata Mata Ballesteros Ballesteros Llorente Llorente juega de nuevo con Mata se desmarca César Gómez hacia el bar ese balón lo ha controlado bien César Gómez quiere jugar ahí con Felipe un poquito forzado y ha cortado bien Aigenroff ahí saque de banda para el Tenerife va a sacar César Gómez Felipe continúa al club deportivo al club deportivo sigue de momento el gol de Felipe marcado a los cinco minutos al transformar un penalti que le hicieron a Juanele Aigenroff 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 se ven ahí se ven ahí la falta se ha librado de la segunda tarjeta porque no debe haber entendido David Ellary hubo mala intención por parte de Müller pero en el caso no tenía ninguna posibilidad de llegar al balón tal como le entró Jokanovich 41 minutos de la primera parte sigue el 1-0 para el Tenerife mata mata Juanele de nuevo mata Llorente Llorente mata ahí está de nuevo Felipe en acción Felipe Pinilla muy largo muy rápido no han podido conectar bien ahí ahora Felipe y Pinilla está teniendo también el Tenerife en este momento es un problema y es que todas sus jugadas en ataque las tienen un final trascendente y eso es quizá lo que está aprovechando también es que el equipo alemán se estira algo más y empuje un poco más a su última línea defensiva Tenerife desde el minuto 22 en aquella jugada entre que Pinilla y Juanele se quitaron se estorbaron se quitaron la pelota el uno al otro lo ha vuelto a llegar con peligro a la portería de Lehmann Llorente mata ahora como se han estirado un poquito vienen más arriba a presionar Wilmot será en este caso Ballesteros Felipe Jokanovic Jokanovic César Gómez y con no poca fortuna ha recuperado ese balón de nuevo el Tenerife sigue manteniendo el balón Juanele juega Juanele para Llorente continúa Llorente Chano el centro de Chano no ha podido controlar ahí Felipe no ha sorprendido con César Gómez entre el tuya mía la pelota fue para Latal Nemec Nemec juega con Busquens Busquens para Lehmann el despeje de Lehmann lo van a saltar César Gómez y Latal Felipe juega Felipe para Juanele tres hombres pendientes ahí de Juanele Pinilla que viene el autopase pero estuvo atento y muy rápido Busquens este es el Tenerife que queremos ver ¿no Víctor? sin duda y sobre todo creo que debe explotar al máximo esos momentos y esos ramalazos de inspiración que nos está mostrando constantemente Juanele que es el jugador que está desequilibrando una y otra vez la defensa del salto el jugador más determinante hasta el momento del partido Juanele a él le hicieron el penalti y él es el que está creando más problemas para romper ese equilibrio y esa estabilidad que en casi todo momento intenta mantener el salto Ballesteros estamos en el último minuto de la primera parte Mata Mata Pinilla Pinilla Llorente Llorente Chano Jokanovic mantiene la pelota Jokanovic Jokanovic con Pinilla Mata prefiere mantener la pelota el Tenerife no arriesgarla aunque ahora ya normalmente cuando los que tienen que lanzar en profundidad son los centrales pues muchas de las ocasiones ocurre esto claro lógicamente tanto Mata como Ballesteros no tienen lógicamente la precisión y la visión que tiene Jokanovic y por eso ahí en ese sentido lo está haciendo muy bien el equipo alemán quizás tendría que bajar un poquito más a recibir Ibar Dorado y con esto descongestionaría mucho más esa zona de transición para el Tenerife error ahí de Mata el balón de nuevo para Nemec Llorente se va Nemec ante el Ballesteros ha enviado la pelota fuera Ballesteros ya ha superado el minuto 45 no ha habido apenas interrupciones no queremos engañar demasiado el inglés Ellery Nemec Nemec para Busquens y córner primer córner de esta primera parte para el Chalke replega todo el Tenerife excepto Juan L se adelantan los hombres sobre todo los centrales de Koch y Linke del Chalke al lanzamiento como no Olafton Olafton Ojeda que despeje más corto de Ojeda y más peligroso aunque luego la pelota le ha vuelto a él cuando finaliza la primera parte minuto 46 1 a 0 para el Tenerife el gol de Felipe al transformar el penalti a Juan L mantiene la ventaja del club deportivo Tenerife al final de la primera parte devolvemos la conexión a nuestros compañeros en Madrid volvemos al comienzo del segundo tiempo el segundo tiempo del partido de ida de la semifinal de la Copa de la UEFA ha cortado ahí ese balón Linke ahora es César Gómez el que ha retrasado para Mata prácticamente la salida es muy semejante a como se ha desarrollado el primer tiempo los mismos hombres los mismos marcajes apenas ninguna variación vamos a ver si hay más seguridad en el Tenerife más confianza en su juego y en sus posibilidades no han llegado ni Lattal ni César Gómez recupera Mata el balón para el Tenerife Jokanovic Jokanovic Pinilla Pinilla Juan L Juan L que buen balón hacia Vivar Dorado ha llegado Lehmann el envío de Felipe lo vio muy bien el capitán del Tenerife el espacio el hueco y el desmarque busca Lehmann a Vilmot el jugador que llegó esta temporada del estándar de Lieja al Chalke juega Jokanovic parece que estamos viendo un Jokanovic diferente en este arranque de la segunda parte Felipe de nuevo para Jokanovic Juan L Felipe va a intentar recuperar el capitán así lo ha hecho el balón de nuevo es para Mata Jokanovic Jokanovic para Llorente está muy encima los hombres del Chalke Chano Chano Juan L Juan L para Vivar Dorado de nuevo hacia Juan L le ha dejado pasar Pinilla Juan L para Pinilla Pinilla con el balón se ha quedado corto ahí Pinilla yo creo que podría haber tenido otras opciones mucho mejores Ballesteros el que ha enviado la pelota fuera muy bien ahí Pinilla y Chano ahí saque de banda para el Chalke va a sacar Biscens para el guardameta Lehmann gana por 1-0 el Tenerife minuto 3 de la segunda parte va a sacar Lehmann el balón de Lehmann hacia Wilmot no controló Wilmot Nemec Müller Ander Brugge el autopase de Ander Brugge ha derribado a Llorente y ese balón para el Tenerife la falta de Ander Brugge a Llorente ahí lo vemos él había adelantado el defensa del Tenerife y ahí le zan que a Dilleo Ander Brugge otro de los veteranos 33 años y el jugador ha molestado lo mismo que Müller las dos tarjetas amarillas hasta el momento del partido están todos los hombres del banquillo del Tenerife haciendo ejercicios de calentamiento la pelota la pelota es para Nemec se va el checo sale ahí Llorente Ander Brugge Olaf Tone abre Tone para Eigenraub Eigenraub César Gómez y Latala y falta de César Gómez ahí cubre muy bien el checo lo obliga a César Gómez a agarrarle a estar muy encima ahí y de nuevo el señor Ellery indica la falta del defensor del Tenerife están Olaf Tone Ander Brugge y Müller junto al balón y ahí tienen a los suplentes calentando tras la portería de Ojeda va a intentar vamos a ver si Olaf Tone o Ander Brugge problemas ahí porque intentan distraer la posición de la barrera Ander Brugge el balón se ha paseado sin que llegase a rematar Linke córner está diciendo Ellery bueno eso está marcando el juez de línea vamos a ver a quién ha golpeado sí a un jugador del Tenerife efectivamente es Andibar Dorado y es el primer córner de la segunda parte ha saltado bien ahí Llorente Olaf Tone con el balón bien ha evitado a Vivar Dorado y el remate muy mal lo hizo Linke balón para el Tenerife parece que Ojeda quiere decirle algo al árbitro se ven ahí el gesto pero el árbitro le está indicando al guardameta que ponga la pelota al juego está mirando su reloj el colegiado inglés porque el Tenerife entiende el que está intentando retrasar la puesta de la pelota en juego saca ya Ojeda hacia Chano ha saltado Llorente recupera Vivar Dorado Vivar Dorado para Jokanovic se desmarca César Gómez refiere Jokanovic abrir ahí para Llorente deja Llorente a Juan L Ballesteros Ballesteros para Mata César Gómez de nuevo Mata le cuesta mucho trabajo hay muchos hombres ahí en la zona del medio campo los marcajes son muy férreos muy encima y ven como son marcajes al hombre corren unos tras otros los jugadores de ahí que una y otra vez la pelota tiene que volver hacia atrás en el Tenerife el pelotazo de Ojeda el balón para Llorente Vivar Dorado por ahí ha habido falta de Anderbrugge falta de Anderbrugge a Llorente ahí cuando le devolvía la pelota Vivar Dorado Felipe regateó bien a Eigenroff pero luego no pudo seguir Olafton de nuevo el balón es para el Chalke error de Olafton puede aprovecharlo Chano Chano vamos a ver como saca el centro Chano con su pierna izquierda mal ha encontrado bien Felipe Felipe que buena la intención del capitán del Tenerife en vez de tirar fuerte buscó ahí la rosca el efecto que calidad tiene Felipe a los 7 minutos ahí lo vemos el disparo de Felipe buscando la escuadra un disparo envenenado ahí lo veíamos de nuevo el disparo del capitán Felipe el autor del gol del Tenerife el 1-0 que sigue en el marcador del heliodoro Rodríguez le desmarca Vivar Dorado le persigue Müller ahí saque de banda para el Tenerife vamos a ver parece un calco de la primera parte los primeros minutos de dudas del Tenerife y luego se hizo con el control y el dominio cuando el Tenerife ataca cuando más débil está mostrándose el equipo alemán va a intentar Felipe no ha podido precisar ahí ese balón que lo ha recuperado el Tenerife Jokánovic Jokánovic Llorente que desdobla Chano el centro de Llorente el balón para Lehmann Chano finalmente es Nemec el que despeja corre César Gómez intentando hacerse con ese balón ante Lattal lo ha llevado Lattal ha quedado en el suelo César Gómez y Vivar Dorado golpeado la toma de la posición pero le ha golpeado está presionando mucho el banquilla alemán si puede demostrar si puede demostrar la tarjeta ha abierto el codo y tarjeta roja lo que es el recesivo han saltado prácticamente al campo todo el banquilla alemán si pero ha abierto el codo pero yo no creo que haya sido una acción para mostrar una tarjeta roja así pues a los 9 minutos la expulsión ahí lo vamos a ver primero la falta esta de Lattal la deja seguir entiende el hábito que no hay falta y ahí se ve como le pone el codo pero le pone el codo en el cuello yo no veo que haya un golpeo yo no veo la suficiente violencia o agresividad como para mostrar una tarjeta roja en una semifinal de no le pone el codo protegiéndose esa ventaja que ha tomado pero no se observa ningún golpeo creo que ahí ha estado excesivamente riguroso el colegiado David Elleri y bueno esto le da al partido ahí Oseben de nuevo donde le pone el codo pero no la impresión que sea una agresión como para expulsar a un jugador del terreno de juego así pues Vivar de lado expulsado con 10 hombres queda el Tenerife cuando estamos en el minuto 10 de la segunda parte así pues más dificultades más esfuerzo a partir de este momento cuando Ballesteros ha sacado ese balón luego no lo despejó bien vamos a ver el Tenerife sobre todo sus jugadores de más calidad deben intentar tener el balón una mental orden orden en estos momentos complicado hay mucho nerviosismo en el terreno de juego es Eigenroff que saca ahí para Lattal y ahora hay falta de Lattal ahí están la acción entre ambos y el árbitro le va a llamar a los dos a Lattal y a César Gómez va a sacar Mata el balón de Mata para Juan L ha recuperado Eigenroff Lattal Wilmot recupera el Tenerife Ballesteros Ballesteros para Mata ahora observen cómo van a presionar hay mucho más arriba piso tocar Juan L para Pinilla hay que intentar asegurar un poquito más el balón Ballesteros Tenerife no debe entrar en esa lucha de cuerpo a cuerpo donde la ventaja es del equipo físicamente más fuerte en este caso el alemán debe tratar de imponer aquello que mejor sabe que es su técnica ha retrasado Neymet Neymet juega con Busquens Neymet pues Müller es Müller el que ha dejado pasar el balón es para De Kock De Kock Tom Olaf Tom Frente a él Felipe Neymet de nuevo Olaf Tom para Lattal Lattal y César Gómez lo saca el defensor del Tenerife Juan L la pelota no ha salido y hay falta de Felipe a Lattal está diciendo Felipe a Juan L que se adelante un poquito más la falta del capitán del Tenerife que va a sacar Olaf Tom vamos a ver si Olaf Tom o Ander Brugge Olaf Tom el que ha tocado falló ahí César Gómez en el despeje el balón se lo lleva Chano el balón de Chano tocó Pinilla no ha pudo llegar Juan L y finalmente termina en poder de Lehmann más emoción para el partido que está ganando el Tenerife por un gol a cero estas eliminatorias son terribles tremendas son dos partidos a vida o muerte casi nadie puede considerar definitivo ningún marcador como ha demostrado el mismo Tenerife en todos los partidos que ha jugado fuera de su campo y aquí a lo largo de la competición es córner segundo para el Chalke en esta segunda parte el Tenerife ha buscado la solución de replegar a Pinilla unos metros para ocupar la posición de Ibar Dorado dejando como única punta como única referencia en ataque a Juan L el lanzamiento del córner Ojeda se anticipó a De Kock Chano quien despeja Nemec Nemec y Juan L el balón para Eigenroff Ton están haciendo un esfuerzo terrible físico sobre todo a la Juan L intentando cerrar pero es imposible que él pueda abarcar todo ese campo Nemec Nemec para Müller recupera a punto estuvo el Tenerife de recuperarlo es Ander Brugge el disparo de Ander Brugge ahí saque de banda para el Chalke que momento más complicado ahora para el Tenerife que desde hace siete minutos juega con un hombre menos aunque continúa con ventaja en el marcador de un gol a cero el público entregado con el equipo ha sacado el centro que cortó Mata ha despejado Mata y saque de banda para el Chalke necesita el Tenerife la pelota porque si no el equipo alemán va a empujar una y otra vez al Tenerife hacia su propia portería eso puede resultar muy peligroso Nemec este es Busquens Busquens hacia la Taltón se ha adelantado Ojeda se ha adelantado Ojeda que ha sacado fatal pero ahí lo que menos que hay que hacer es darle el balón a la primera al contrario porque cuesta mucho recuperar el balón al Tenerife intentar evitar que no termine las jugadas el Chalke como para luego regalárselo de Koch de Koch para Nemec Linke Linke para Olafton Olafton para Lattal Lattal Nemec el balón para Anderbrugge el centro de Anderbrugge el remate de Vilmot al larguero el remate de Vilmot al larguero minuto 17 el balón al larguero ahí vemos el centro el remate al larguero la más clara oportunidad y la mejor jugada de ataque probablemente del Chalke que ahora sí está dominando y controlando al Tenerife desde que este se ha quedado con un jugador menos ahí va el balón de nuevo hacia Lattal se han ido los dos centrales ha salvado Ojeda el disparo de Anderbrugge se fueron los dos centrales ahí hubo un error está demasiado atrás el Tenerife ahí lo vemos el disparo de Anderbrugge y el balón a córner Chano Jokanovic ahora es lo que tiene que tener el Tenerife intenta este contraataque con Pinilla y Juan L ahí está Juan L con el balón falta esto le viene bien al Tenerife y tarjeta amarilla a Nemec tiene que intentar buscar algo que equilibre el partido pueden ser las tarjetas hay tres jugadores del Chalke amonestados Müller, Nemec y Anderbrugge y ese puede ser una forma de volver a equilibrarlo ¿no Víctor? sin duda porque sobre todo aquellos jugadores sabidosos con dribbling que puedan desequilibrar como propio Felipe Fanel y Pinilla y que provoquen ese tipo de situaciones para intentar compensar esa inferioridad muy fuerte el balón de Chano saque de puerta pero sobre todo yo creo que lo importante sería que el Tenerife no cediera tanto terreno lo dejó al equipo alemán es Busquens el que envía hacia Anderbrugge con con para Müller Müller juega con de Kopp de nuevo Müller Nemec Nemec hacia Lattal se ha adelantado bien ahí César Gómez César Pinilla perdió ahí César Gómez un poco forzado Pinilla cuando le devolvió la pelota es Linke de Kopp de Kopp para Olafton Busca y entrar ahora por esta parte derecha con de Kopp Müller que ha cambiado su puesto con Olafton prácticamente se queda este más atrás Tone ahí lo tienen macho más adelantado el balón para Nemec pero es el Tenerife marca bien cierra bien los espacios dosifica sus esfuerzos este no es un equipo que pueda técnicamente desequilibrarle fácilmente no, no tiene talento quizás el principal recurso que está mostrando el sal que son las entradas de Anderbrugge con la izquierda está sacando unos buenos centros y buscar la corpulencia de sus mediocampistas en remates aéreos ahí está Tone ahora juega con de Kopp de Kopp para Eigenroff Nemec Eigenroff que bien se ha ido Eigenroff no ha llegado el balón de nuevo lo saca el Tenerife como puede Nemec Nemec para Anderbrugge ahora es Busquens agobios para el Tenerife está buscando el Chalque está defendiéndose de la mejor forma que puede el Tenerife con una entrega fenomenal hay que aguantar un poquito no entrar tan rápido el balón se va no ha salido es Chano el que lo va a recuperar para el Tenerife Chano le apoya a Llorente ahí no deben la entrada de Linke tarjeta amarilla para Linke tarjeta amarilla para Linke ahora ya el señor Ellery autoriza la entrada de ahí tenemos la tarjeta al defensor Linke cuarto jugador del Chalque amonestado le viene bien al Tenerife estos momentos para tomar de nuevo aire e intentar volver a reorganizarse una fase delicada la que está pasando el Tenerife vamos a ver si puede reincorporarse pronto Llorente porque con nueve es muy peligroso jugar muchos minutos perder ahí un balón aunque lo intenta Juan L que bien se ha ido Juan L aunque ha recuperado bien Deco de nuevo Deco presionado muy bien le insisto ahí está Eikens mirando el reloj estamos en el minuto 23 queda todavía la mitad de la segunda parte estamos en el ecuador del segundo tiempo es muchísimo lo que falta y mucho esfuerzo lo que le queda al Tenerife pero hay que seguir apoyándole y confiando en ello ya ha vuelto Llorente mientras lo intenta por ahí Felipe se le fue el balón a Felipe el saque de puerta lo cerró Eigenroff va a sacar Lehmann el balón de Lehmann hacia Wilmot ha cortado Jokanovic ahí saque de banda para el chalque a ver allá Neme Neme para Olaf Ton Olaf Ton juega con Linke Ton siguen arriba Lattal y Wilmot ahora es Nemec Nemec para el holandés de Koch juega de nuevo con Nemec Ton Linke es Wilmot ahí Busquen y Anderbrugge es la parte más peligrosa en ataque del Chalke esos dos jugadores que entran por la banda izquierda es por donde más peligro le ha llegado al Tenerife Ton Ton para Anderbrugge el centro de Anderbrugge el balón Felipe lo ha sacado hacia Juan L ahí, balón al suelo de Juan L falta de Nemec agarró Nemec a Juan L como oxígeno aquí el Tenerife ha sacado ya para Felipe Nemec Mata ha jugado bien Felipe ahí para César Gómez César Gómez hacia Juan L buen control de Juan L bien Juan L ahí de nuevo César Gómez ahí lo importante es tener el balón qué bien qué partido está haciendo Juan L completísimo de verdad Ballesteros Chano error ahí en el control de Chano le da el balón al Chalke Ton Ton para Müller se desmarca Eigenrof lo obstaculizó bien ahí Felipe Nemec Eigenrof el balón golpea en Juan L ahí se va muy bien Juan L qué partido tan extraordinario qué regate qué maravilla Juan L todo lo ha hecho bien fenomenal Juan L qué pena que el Tenerife esté con 10 porque Stoll está mermando sus posibilidades de juego sobre todo en el aspecto ofensivo muy centrado como es lógico con esta ventaja de un gol a cero en mantener la ventaja en el marcador queda todavía mucho tiempo aquí queda todavía un segundo partido y vemos la fenomenal jugada de Juan L minuto 27 de esta segunda parte Miguel 1-0 favorable al Tenerife Wilmot para Nemec se adelanta Ander Brugge Latal el balón para Ojeda aunque ha habido empujón a Latal delatal a César Gómez ahí falta balón para el Tenerife ahí lo vemos el empujón a César Gómez va a sacar Ojeda toda la emoción toda la tensión aquí no se mueve nadie en el Hildo Rodríguez porque se le está exigiendo un esfuerzo enorme al Tenerife en este su partido de ida de las semifinales de la Copa de la UEFA Ander Brugge el balón ha parado Ojeda sin duda Ander Brugge el mejor jugador del Schalke tiene que fijar algo más la marca Julio Llorente por ese lado esta es la única o la mejor referencia ofensiva que está mostrando el Schalke 0-4 durante todo este segundo tiempo Llorente para César Gómez eso es la pena del Tenerife ese tipo de balones esas pérdidas de balones ahí Vilmot se adelantó ahí Vilmot y la salida de Ojeda el penalti y la expulsión que barbaridad el penalti y la expulsión de Ojeda minutos 28 de la segunda parte esto sí que es lo peor que le podía ocurrir y viene todo de una pérdida de balón absurda ahí en medio campo peligrosísimo ahí lo vemos la jugada se adelanta y llega antes Vilmot le derriba el penalti y la expulsión de Ojeda el segundo hombre del Tenerife expulsado entrará el guardabeta Anderson en el Tenerife ahí se está preparando para entrar en el terreno de juego Anderson ahí está Felipe diciendo al árbitro más o menos lo que le comentábamos nosotros que le ha puesto el codo pero que no ha habido un golpeo es la jugada clave de este partido la acción de Vivar Dorado a los 9 minutos de esa segunda parte retira Pinilla y entra Anderson Anderson Paul Pinilla queda con 9 hombres en Tenerife en Tenerife es una pena porque el Tenerife no merecía esta suerte porque estaba jugando muy bien estaba bueno comportándose fenomenalmente bien en este momento tan importante además era un momento donde el Tenerife estaba logrando sacudirse un poco ese dominio y ese empuje que estaban mostrando los alemanes pero esa pérdida de valor en una zona grave es lo que ha costado del penalti y fuera y aunque el esfuerzo que queda es tremendo porque son 15 minutos prácticamente con 9 jugadores contra 11 esto seguro de momento ha dado alas a la afición y se lo va a dar a los jugadores observen los gritos escuchen Tenerife Tenerife y ahí el tremendo error de Johan de Kock el holandés del Schalke que ha tirado fuera ese penalti ahí está Juanel en acción el balón lo ha cortado con la mano Aigenroff lo recupera Felipe regate le ha hecho Felipe sin espacio Felipe se le ha ido se le ha ido un pelín el balón en el último instante esas son las acciones del Tenerife y vamos a ver ahora con 9 hombres como defiende este 1 a 0 esto va a ser una lucha entre titanes de los 9 hombres que hay en el terreno de juego los 8 jugadores de campo dos líneas de 4 o como puedan tendrán que intentar ahí despejar sacar los balones intentar evitar buenas posiciones de centros o de disparos el que ahí se intentaba llevar la pelota a Anderbrugge siempre ahora era Busquens Anderbrugge y Busquens los dos jugadores más peligrosos del Schalke entrando por esa banda izquierda Juan L Felipe ahí es donde tienen que tener cuidado esas pérdidas de balones como la de antes de César Gómez ha cubierto bien ahí César Gómez ahí saque de banda para el Tenerife qué emoción vamos a vivir señores en estos 12 13 minutos que quedan de partido partido épico en este momento vamos a ver también si le aguantan las fuerzas al Tenerife de quien deberá yo creo que oxigenar a algún hombre porque ya lo que hay que intentar sobre todo es cerrar espacios marcar y ahí observan como Ton el hombre más claro en el terreno de juego más listo y se envía hacia la izquierda que es por donde puede llevar el peligro donde llega el peligro del Schalke le vuelve la pelota a Ton ante el Juan L sigue Olaf Ton Bilmos Latal el centro de Latal ha golpeado en César Gómez es córner cuarto córner para el Schalke ha sacado Ander Brugge Ander Brugge Busquens el disparo de Busquens fuera eso tienen que hacer obligarles a tirar desde fuera a no sacar centros muy claros ya que vayan pasando los minutos va a entrar Alexis ahí vemos disparo de Ander Brugge ahí es si cogen un buen disparo en una escuadra ya es mala suerte ¿no? sí pero no tiene ya otra solución el Tenerife más que buscar proteger su portería con los estados efectivos que le quedan en el terreno de juego porque el resultado realmente es muy bueno para afrontar con ciertas garantías el partido de vuelta pero no quedan todavía unos minutos se va Latal y entra el norteamericano Wagner un atacante por un sí un delantero estadounidense Wagner con el que apenas cuentan en el campeonato pero bueno ahora hay que buscar ya delanteros como sea Wagner por Latal primer cambio y entra Alexis vamos a ver por quién en el Tenerife están buscando el dorsal del jugador al que va a sustituir Alexis vamos a ver si ya lo muestra César Gómez se va César Gómez y entra Alexis para intentar cerrar esta banda y para intentar subir porque Alexis es muy rápido un jugador poderoso físicamente tiene que aportar esa fortaleza al Tenerife que está muy necesitado de ella luego otro asunto será ver lo que añade el colegiado porque está perdiendo tiempo ahora vuelve a poner su cronómetro en marcha según dice según indica con su gesto y otro cambio bueno parece que no terminan nunca los cambios los alemanes van a meter en el terreno de juego a Dolly Dolly por Müller otro americano los dos americanos los dos estadounidenses este es un centrocampista un internacional estadounidense Dolly por Müller uno de los jugadores que tenía molestado el Chalke bueno se ha renovado el partido en el minuto 36 de la segunda parte nueve para el final más lo que añada el señor Ellery sigue ganando el Tenerife por 1-0 un Tenerife con nueve jugadores Alexis ha sacado bien ahí Juan L uno contra uno pero bueno ya le rodean cinco buscó ese disparo ahí Juan L porque ya le rodeaban cinco y evidentemente debe estar bastante cansado ha hecho un esfuerzo terrible ahí está Anderbrugge Anderbrugge para Linke cambia Linke a la posición de Eigenroff Eigenroff juega con el hombre que ha fallado el penalti está Olaf Thon ese sí es peligroso cuando anda por ahí con la pelota bien controlada Alexis se ha adelantado bien a Nemes de Koch de Koch para Eigenroff Eigenroff Nemes y Alexis se lleva la pelota Alexis Jokanovic Felipe se desmarca Juan L pero el hombre aparte de intentar hacerse ahí con el balón hay falta de Juan L y va a ver tarjeta amarilla hombre tarjeta amarilla Juan L no puede jugar la vuelta no podrá jugar el partido de vuelta Juan L ni Juan L ni Ojeda ni Vivar Dorado Dolly para Eigenroff el balón a corner el balón a corner va a sacar Olaf Thon todo el Tenerife lógicamente en su área el Chalke adelanta a todos sus jugadores va a lanzar Olaf Thon intentaba llegar Anderson Dully alguien ha podido sacar por fin ahí ese balón el disparo ha golpeado en mata vamos a ver cómo puede finalmente el Tenerife resolver esta situación Thon de nuevo el disparo de Thon fuera que marchó fuera el disparo de Olaf Thon contra nueve hombres sigue luchando el Tenerife y Juan L que está todavía dolido por la tarjeta dolido por la tarjeta y pensando que no puede jugar el partido de vuelta qué tensión qué emoción aquí en Tenerife seguro que ustedes también en casa porque está en juego nada más y nada menos que el pase a la final de la Copa de la UEFA este es el partido de ida importantísimo y Jokanovic que ha enviado la pelota afuera otro balón fácil que el Tenerife entrega al contrario seis minutos para el final seis minutos más lo que añada el señor Ellery el Tenerife el Tenerife defendiendo ese 1-0 que marcó Felipe a los cinco minutos Olaf Thon Nemec Nemec para Busquens Busquens Anderbrugge Nemec tiene que salir alguien ahí lo ha hecho Ballesteros el centro el balón a córner bueno córner a córner el Tenerife va parando cuando como ven ahí entramos en los cinco últimos minutos minuto 40 aquí no se mueve nadie el Tenerife sigue por delante en el marcador ahí está Neville el Suizo que va a entrar en el terreno de juego cuando lanza el córner el Chalke ahí ha estado en su primera intervención Anderson esto sí que da seguridad también un portero cuando viene con esa decisión y domina y controla ¿eh Víctor? y más cuando el Chalke digamos que está abusando delantamientos de córner ha habido sí una zancadilla ahí de Juan L a Nemec va a entrar Neville en el Tenerife está indicando a Jokanovic ahora que se lo diga al árbitro se va Juan L Juan L que le recrimina al árbitro esa tarjeta el público de pie porque Juan L ha hecho un partido impresionante el heliodoro Rodríguez de pie con esa ovación tremenda para Juan L que ha hecho un partidazo y que desgraciadamente se va a perder el devuelto Juan L responde al público a esos cariñosísimos aplausos y entra Neville el suizo para intentar también ahí obstaculizar esos primeros pases del Chalke 41 minutos y medio de la segunda parte sigue el 1-0 para el Tenerife vamos a ver si lo consigue consigue mantener esta victoria heroica porque lleva con 9 hombres desde el minuto 30 y con 10 desde el minuto 9 de esta segunda parte ahí están Anderbrugge y Busquens buscando esa banda izquierda Agenroff y Olaf Tom que se ha venido aquí a la banda derecha para intentar poner un buen centro ahí la ha pedido y ahí es lo que va a intentar Nemes Nemes de nuevo para Tom se ha confiado ahí Felipe muy bien y bien Anderson se ha confiado Felipe pidiendo fueras de juego en esas paredes ahí hay que ir a por el balón lo que pasa que Felipe tampoco debe estar sobrado de fuerza Anderson está transmitiendo una gran seguridad está bloqueando las pelotas atención a ese balón a Neville Neville a punto de superar a Agenroff la pelota ha salido y es córner un córner que se hay que recibir casi como un gol a estas alturas de partido un córner que da aire que da oxígeno y que da tiempo al Tenerife 42 minutos casi 43 42.50 el público en pie Tenerife Tenerife porque mantener esta ventaja es realmente importantísimo 43 minutos el lanzamiento del córner el balón para Felipe oh que pena Felipe que según le caía después del primer toque tenía el tiro lo ha tenido ahí Víctor pudo ser sí porque ya clarísimo después del primer toque después del control ahora pudo haber golpeado claro le sobró un control lo que pasa es que ya la mente también a estas alturas de partido y en estas circunstancias tampoco está tan clara la fatiga te nula las ideas va a sacar el córner de nuevo el Tenerife el segundo esta segunda parte cuarto del partido Felipe y Neville ahí ahí bueno buscando otro córner probablemente ahí hay que aguantarla bien que bien el capitán del Tenerife ahora ya se le fue vino Nemec y se le fue pero ha ganado casi un minuto el Tenerife minuto 44 de la segunda parte minuto 44 de la segunda parte sigue el 1-0 favorable al Tenerife toda la emoción aquí en el elevedor Rodríguez Dulli Dulli para Nemec Nemec hacia Wagner Wagner se ha ido de Ballesteros la pelota no ha salido y córner no pudo Jokanovic impedir o controlar ese balón le golpeó a él en la pierna más que fuera él de nuevo córner para el Chalke va a lanzar Ton Ton ahí va Anderson eso es lo que hay que hacer ahí y tarjeta amarilla para The Koch tarjeta amarilla para The Koch cuando se va a cumplir el minuto 45 de la segunda parte a punto de conseguir la heroicidad del Tenerife se ha cumplido ya el minuto 45 del segundo tiempo sigue ganando por un gol a cero a pesar de jugar con 9 desde el minuto 30 con 9 desde el minuto 9 de esta segunda parte con 10 Ballesteros Jokanovic ha habido falta de Llorente ha sacado rápidamente no vale no vale el balón no estaba parado lo ha dicho el árbitro quisieron sorprender ahí pero el balón no estaba parado vamos a ver lo que añade Ellery porque ya se ha cumplido el minuto 45 de la segunda parte ahí tienen a Hakeens no vengan los dos vienen Felipe y Jokanovic no es necesario que vengan los dos es importantísimo ahora no cometer errores Llorente Busquens Busquens para Thon intentará ponerla Thon ahí va el balón de Olaf Thon para Anderbrugge y el balón finalmente para Anderson a punto estado de llegar Wilmot a punto estuvo de llegar Wilmot 46 minutos y medio de la segunda parte un minuto y medio ya sobre el tiempo cuando veíamos ahí la repetición de la jugada intenta llegar Nemec Nemec con el balón Olaf Thon Thon y Felipe que le sale llega Eigenroff el centro de Eigenroff lo ha cortado Jokanovic el balón es para Felipe que bien Felipe para Neville ahora se la puede jugar Neville con Lincoln muy bien Neville ha forzado por lo menos un saque de banda favorable al Tenerife 47 minutos 2 sobre el tiempo 2 minutos sobre el tiempo sigue el 1-0 favorable al Tenerife increíble impresionante como ha sabido hasta el momento mantener esa ventaja el balón hacia Neville vamos a ver lo que consigue ahí Neville el balón es para el Tenerife el balón es para el Tenerife a ver si termina el partido ya en esa acción se ha perdido es lógico se ha perdido bastante sobre todo en el cambio del portero la expulsión de Ojeda el penalti fue en el minuto 28 y el lanzamiento en el 30 se perdieron ahí 2 minutos pero bueno ya está a punto de que se cumplan 3 de nuevo el saque de bandas para el Tenerife Neville Neville para Felipe ahí lo que hay que hacer es no perderla ha buscado que bien con que habilidad 3 minutos sobre el tiempo 3 minutos ya sobre el tiempo todo el público en pie porque esto es una gesta importantísima para un equipo novato como el Tenerife en competiciones europeas y sobre todo en una semifinal ahí sigue Neville ha forzado el córner córner favorable al Tenerife córner para el Tenerife 48 minutos y medio 3 minutos y medio sobre el tiempo lo rechaces por tanto ahora yo creo que van a intentar van a intentar sacar en corto para buscar de nuevo otra jugada ahí entre Neville y Felipe ahí va Felipe con la pelota sigue Felipe muy forzado ahí Ballesteros Felipe que bien la ha controlado ha sacado como pudo ha habido falta falta Alexis muy bien el árbitro ahí ahora 49 minutos 4 minutos sobre el tiempo 4 sobre la hora la falta Alexis estamos en el minuto 49 de la segunda parte final del partido increíble maravilloso para el Tenerife que maravilla ahí disfrutando el público y transmitiéndoles el agradecimiento porque hay que agradecer este esfuerzo del club deportivo Tenerife que con 9 jugadores desde el minuto 30 y con 10 desde el minuto 9 de la segunda parte ha sabido mantener esta preciosa victoria con el hombre que ha sido clave Quique me estás gracias